Con el permiso, presidente. Los jóvenes desempeñan un papel importante en el desarrollo social y económico de un país. Se les tiene que brindar orientación y oportunidad adecuada, ya que la población juvenil contribuye significativamente al desarrollo y conducción de la sociedad. En el año 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informaba que México era un país de jóvenes, pues según los resultados del Censo de Población y Vivienda de ese año, 29.706.500 tenían 26 años o menos. Esta cifra representaba el 26% del total de habitantes en el país. Sin embargo, este mismo informe arrojó una cifra inquietante. El 47% de los jóvenes trabajaba, el 26.7% estudiaba y el 26% restante no estudiaba ni trabajaba. Es decir, se encontraba en una situación improductiva. Las cifras mostraron una más de las problemáticas que aquejan el país. La mitad de los jóvenes mexicanos estaban desempleados o sin estudiar y, en consecuencia, sin hacer alguna actividad productiva que los beneficiara individual, así como colectivamente. Esto, generalmente, era relacionado con la dificultad para obtener un primer empleo formal, puesto que las empresas comúnmente solicitaban a los jóvenes cumplir con requisitos, como la experiencia previa, lo cual era imposible debido a que nunca habían laborado formalmente. Contradicciones como esta llevaron a crear programas con el objeto de incentivar a los patrones a contratar a jóvenes por primera vez. En el 2007 se implementó el programa de primer empleo, el cual buscaba apoyar a las personas físicas y morales a que generara nuevas fuentes de trabajo de carácter permanente. Desafortunadamente, el principal programa del sexenio anterior para la generación de nuevas fuentes de trabajo no tuvo éxito y la problemática de la falta de trabajo para jóvenes se siguió agudizando y iba a la alza. Un segundo intento, pero ahora por parte del Congreso de la Unión, fue en el 2010, creando la Ley de Fomento al Primer Empleo, la cual tendría por objeto brindar deducciones adicionales de impuestos sobre la renta e impuestos empresarial a tasa única a los patrones que crearan nuevos puestos y estos fueran ocupados por un trabajador del primer empleo. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos mencionados, el desempleo en los jóvenes es constante. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE, en el informe Panorama de la Educación 2013, reveló que 24.7 de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tiene trabajo ni asiste a las escuelas, un nivel que se ha mantenido por casi una década y para este organismo existe una falla estructural como raíz del problema. Lo anterior puede sostenerse con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que en el marco del Día Internacional de la Juventud indicó que en México hasta agosto del 2014 residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años, cifra que representa 26.3% de la población total de los jóvenes adolescentes y de estos datos se desprende que hay un desempleo en adolescentes de la misma edad de 15 a 19 y de los jóvenes de 20 a 24 años son en 9.8 y 9.2 respectivamente la tasa de desempleo. La inquietud de los jóvenes mexicanos no es cosa menor. El desempleo no es un problema solo de México. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo reporta que si bien es cierto que el mundo está superando los efectos de la crisis financiera las tasas de desempleo permanecen igual. Los datos citados anteriormente muestran como uno de los grandes problemas de la sociedad mexicana va en aumento. La falta de oportunidad de trabajo para toda la población pero particularmente para los jóvenes. El desempleo juvenil a nivel mundial es uno de los retos más grandes y por lo tanto para México no debe ser la excepción. Ante esto, cabe preguntar qué está haciendo el Estado mexicano por sus jóvenes para darles una educación de calidad que en consecuencia les asegure un buen desarrollo laboral y económico. La cuestión laboral mexicana constituye uno de los fenómenos más complejos y de mayor incidencia en la realidad nacional. El problema laboral en México es el problema de ayer, hoy y mañana. Al permitir que los jóvenes sean empleados y se conviertan en ciudadanos informados de inmediato se detona el desarrollo de recursos humanos que contribuye al progreso económico y la inserción social. Acceder a un trabajo decente ayuda a los jóvenes a liberarse de la pobreza y de la marginación. La economía y la sociedad en general de la misma manera que los jóvenes y las empresas se beneficiarán de la formación y desarrollo de este recurso humano. La economía será más productiva, innovadora y competitiva. Derivado de la anterior es urgente darle una solución inmediata al problema de desempleo juvenil en México. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que el empleado deberá sentirse satisfecho con el trabajo, con la empresa y manteniendo altas sus motivaciones y expectativas. Lo anterior traerá consigo distintos beneficios en un inicio individuales para el propio desarrollo del joven seguido por el progreso que traerá la empresa contratista y finalmente contribuirá a la estabilidad de la sociedad ya que no buscará otras opciones como el subempleo, comercio informal, la migración y en el peor de los casos la delincuencia organizada. Males que actualmente aquejan al país. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es otorgar un marco jurídico legal y realmente viable para la generación de empleo a este sector poblacional, el de los jóvenes. Por tal motivo, se adiciona una fracción al artículo 153 John J de la Ley Federal del Trabajo a fin de elevar la productividad de las empresas incluidas las micro y pequeñas empresas. Se propone que el patrón elabore programas que tengan por objeto impulsar en sus empresas el fomento de puestos de nueva creación para los jóvenes estudiantes y egresados de nivel de educación media superior y superior. Afecto de incentivar su contratación, generar oportunidad de inclusión social y brindarles experiencia profesional. Así, se busca que el patrón esté comprometido con la implementación de un programa que relacione a los jóvenes mexicanos recién egresados que busquen emplearse y al mismo tiempo la población juvenil obtenga experiencia y competencia laboral que cumpla con todas sus expectativas. Un beneficio más será que el sector empresarial será favorecido al incorporar a los jóvenes en su plantilla laboral ya que mediante este programa podrá encontrar los perfiles la mejor edad el talento y el conocimiento del joven al momento de darles a los jóvenes la oportunidad de tener su primer empleo a México se le asegura un amplio desarrollo económico y social es cuanto señor presidente gracias senador David Monreal Ávila turnese esta